Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Cárdenas y esto es NS Noticias. Iniciar este 2011 con una transformación educativa enfocada a fortalecer a los maestros, alumnos y fomentar el esfuerzo de los padres de familia y empleadores, mencionó el gobernador del Estado, Guillermo Padres Elías. Este es el siguiente gran paso que nos hemos propuesto iniciar con un gran proyecto, un gran proyecto de la transformación educativa, una transformación educativa que facilite la creación y la transmisión del conocimiento. Debe de ser integral e incluyente donde todos los honorenses, todos debemos de ser una parte importante en la ejecución de sus beneficios. Escuela, maestros, alumnos y familia serán la fuerza que dará unidad y dimensión a esta gran tarea de todos los honorenses. Es por eso que sin duda alguna el día de hoy hacemos el compromiso y decimos que se requiere sin duda alguna mejorar la infraestructura educativa actual y prepararnos para el futuro. Hay que rehabilitar y dar mantenimiento a los cuatro mil seiscientos planteles educativos en el Estado. El día de hoy hacemos el compromiso con todos los honorenses con todos los honorenses, con nuestros hijos, con el presente y el futuro de México, que vamos a invertir más de tres mil millones de pesos para poder lograr la transformación de toda la infraestructura educativa en el Estado de Sonora. Al inicio de su mensaje recordó que desde el primer día de su gestión ha puesto todo su empeño en hacer la verdadera diferencia, hacer cambios radicales para transformar Sonora y este año 2011 es el de la transformación y se inicia con la educación. Hasta aquí la información, soy Carolina Cárdenas y esto fue NS Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!